No Pa, 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 pa Y me hago 5 pajas con los pies Y me hago 5 pajas con los pies Chicos, Trek se va a Carmine Corp It's official, ha pagado una clúsula de medio millón de euros Y con ese medio millón de euros me voy a comprar un yate y unas cariñosas Aquí tenéis la exclusiva Anonimotum, cómeme los huevos Venga, a tomar por el culi, voy a pegar un one tap Pues no hay nadie Déjame ver una cosa, déjame ver una cosa, no lo están viendo No, no, para, 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 que se está viendo un Discord animal Para, 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 animal, animal, animal ¿Qué he dicho? Ferral, lo estás streameando Animal, estás chalao He hecho, he sido yo Eh, que esta era, esta no era, calma He sido yo ¿Cómo que he sido yo? ¿Qué pasa? Me ha puesto una cosa, ¿vale? Le he dicho, no me jodas, no me putojodas Hablamos luego que estoy en streaming y me estoy poniendo muy cachondo Respuesta de Ibai, di que vamos muy cachondo Dilo en streaming El WhatsApp que me acaban de enviar Chicos, me acaban de enviar un WhatsApp Si la ilusión la tenían 100 de 10 La tengo ahora mismo en infinito de 10 Buah, qué bueno A ver, chicos, lo de, lo de, lo de, lo de que no juegue Trex No, es que no os lo puedo decir, ¿vale? Porque es un ámbito privado Del, del club Trex no está afuera La única oferta que llegó por Trex fue De Vitality y se rechazó Porque era una oferta Que, que, que es que no, la oferta no era ni un mes del sueldo de Trex O sea, era, la oferta era terrible O sea, era terrible Y es la única oferta que ha llegado por Trex Y es la única oferta que ha llegado por cualquier jugador O sea, no ha llegado oferta ni por Shadows, ni por Starship, ni por Colda, ni por Wolfen O sea Y Trex no está jugando por, eh, una razón que no os puedo explicar Que no os puedo explicar De aquí a unos días el que jugará será Trex Y Shadows es el que no jugará Chicos, perdida Chicos, perdida 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 You're playing one by one, I don't know ¡Soy unos malos de mierda! Le he dicho a Lucas, Lucas, hacemos hoy mercato Y me dice, no, hoy me toca ver cars Y hoy, como le va a dar como cajón que no cierra Hoy no hay mercato, amigos Hoy tiene cenita romántica Hoy tiene sesión de cars, chicos Hoy tiene sesión de cars Y yo cuando alguien tiene sesión de cars Lo que menos quiero hacer yo en este mundo es A, eh, molestar Molestar, ahí no se puede molestar Voy, 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 voy Cuando estés aquí, dale al punto, ¿vale? Cuando estés aquí ¿Qué punto? Al punto, al punto Del teclado, dale al punto Dale al punto No tengo pu... Ah, combate, tácticas, saciados... La madre que te parió Pero no tenías en el punto la ulti Y a la X, dale a la X Que no, que no Tengo esto 80 lleva y 69 las caen Es la play de mi vida Es la play de mi vida Solo serif ¡No! 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 Activando la presión tibernética Sergio Ferna Va a llegar rápidamente el perro Estamos cuatro jugadores colocados en esta zona Nos van a... ¡Nos van a follar! ¡Nos van a follar! ¡Nos van a follar! ¡Nos van a follar! ¡Bero! They are refusing the spike Oh, saber si Sergio Ferna Quiere sacar la primera Lo falla absolutamente todo Va a salir, va a salir, va a salir Va a salir ¡Oh! ¡Oh! ¡Madre! Nada C Por ahora que están jugando vale entonces entonces había tres ensan tengo a rom 3 madre del amor hermoso menos 64 sergio y por qué no podéis poner a sir maz en lugar con con 6 y 2 porque es calvo es que ya está poniendo palabras en mi boca que no son hemos podido obtener las declaraciones del jugador español que asegura que saldría a jugar con la bandera de huesca y la dio un portadero porque se me hace el tour de force porque se me hace el tour de force más inútil de escudo Y has ido a meter... ¡Tingos! ¡Qué esquizofrenia! De repente. ¡Vamos! ¡Vamos! Van a salir las entradas a la venta. Hola, Paloma. Me la compré en Grecia. Vine de Corfu hace unos días tarde. Uy, está muteado. Perdón. Eh, bien. Está muteado, perdón. ¿Cuántas entradas hay, gente, más o menos? ¿30.000? Lunes, nueve y media, entradas a la venta. Más rebasada, pensaba que estaba mute. He recibido una noticia, ha estado hablando con el propio Fénix y me ha dicho lo siguiente. El ave Fénix mueve las alas. El ave Fénix mueve las alas. Me acabé de dar un headshot saltando. Pero, Sergio, es que en el Valorant siempre me atan corriendo. One is under window. Lo que me acaban de hacer no me lo habían hecho en la vida. No digo nada. Hey, diga, motherfuckers. No, tú eres un motherfuckers. No, tú eres un motherfuckers. 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 A lo mejor, soy el séptimo o el sexto jugador de la crosta. ¿Crees que alguien debería Decirle ya en serio a Dani Kongi Que nunca va a volver a Inmortal? Por carito, por mucho pique que tengamos Dani Kongi y yo Yo he llegado a Inmortal 2 este acto Simplemente necesitas tener una semana y media Buena de juego Tener un poco de suerte en la raqueta si llegas a Inmortal Pero Dani Kongi, a ver Milagroso juego tampoco puede hacer, pero Yo creo que en algún futuro Lejano igual lo consiguen